Con el calor de tu mirada A fuego lento tu mirada A fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego añejo Sigue avivando más la llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el arma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosa Caritas que parecen mariposas Se cuelgan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento con mesura Vamos tramando este alboroto Con la trampa de los mares El sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo A fuego lento Z special ¡A fuego lento con mesura! Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelgan por debajo de la ropa Y van dejando sentimiento, amor forjado A fuego lento Con tus caricias a fuego lento Es así como te quiero, amor A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelgan por debajo de la ropa Y van dejando sentimiento, amor forjado A fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, revoltosas Caricias que parecen mariposas Que cuelgan por debajo de la ropa Y van dejando sentimiento, amor forjado A fuego, amor forjado A fuego, amor forjado A fuego lento Con cariño Con cariño para ti Porque tengo el alma enamorada A fuego lento Con cariño para ti Gracias.